que ya te lo hemos venido contando desde hace rato, así que ahí tenés el QR en pantalla, el 1244130373, porque acordate que hoy a las 12 vamos a dar a conocer a todos los ganadores ya cerrando la semana a lo grande. Pero ahora, ustedes me preguntarán, ¿dónde está Mayra? Bueno, la tengo acá muy cerquita porque se viene un mano a mano, una entrevista de mujer a mujer, así te lo digo. Yo me voy a quedar acá a un costado y vamos a escuchar esta linda entrevista que tiene Mayra para compartir junto a todos ustedes, así que Mayra, todo tuyo, contanos con quién estás. Bueno Santi, muchísimas gracias, justamente ya estamos acá sentadas esperando a lo que es una charla como dijo Santi, más que una entrevista es un conocer un poquito a lo que es una de las tendencias fitness en San Juan, tenemos a Giovanna Martín sentada con nosotros, ¿por qué digo sentada? Porque hoy está en una condición especial, Giovanna está embarazada de 7 meses y a pesar de su condición de embarazo, es una entrenadora a todo pulmón. Giovanna, bienvenida, un placer tenerte acá con nosotros. Esta es tu casa también, si se puede decir, antes eras acá compañera del canal. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y estoy de primera. Mira, así, muy bien, esa es la presentación que tenemos que tener, ¿viste? Excelente, así como de ser. Ahí donde la ves no parece embarazada, la gente, miren la cámara, esta mujer es divina, es impresionante, miren lo que es, es una bomba. Esperen, sáquenme el video, ahí está, ahora sí, Giovanna. Claro chicos. Esperen, que quieren lucir esa panza acá. Es cierto. Así como te dije cuando llegaste, sos una diosa, no solo en los videos, sino en persona, divina, hermosa. Muchas gracias. Y esto que haces, que la gente ya te conoce todo lo que es TikTok y lo que es Instagram, porque sos tendencia de una mamá fitness. ¿Sí, vos crees? Sí, ahí podemos ver un poquito para que la gente conozca, porque se queda asombrada del trabajo, porque vos hiciste un videíto en el que sí se voló casi viral, en el que mostrabas tu proceso, de que vos arrancaste con esto ya de la condición de embarazo a entrenar y nunca le aflojaste, al contrario, es espectacular la cantidad de entrenamiento, porque esto lo que hace Joa es crossfit, es un entrenamiento de fuerza de resistencia, en el cual tienes que tener una muy buena técnica, y más en tu condición. Exacto, es realmente raro que una chica embarazada realice este tipo de disciplinas que involucra, por supuesto, ejercicio de fuerza, resistencia, coordinación. La verdad que no hay un solo músculo en crossfit que no se mueva, hasta las pestañas, decimos a veces. Yo, para que la gente un poco se quede tranquila, yo realizo esta actividad hace tres años. Muy bien. Entonces, eso influye muchísimo, porque una mamá que recién comienza con un proceso de embarazo, no puede comenzar con esta actividad de tan alta intensidad. Mucha gente lo denomina un entrenamiento militar, llega a veces a ese punto. Sí, a veces por el extremo. Yo lo que recomiendo por ahí es practicarlo con muy bajos pesos, sobre todo cuando vos recién estás arrancando, porque esto es un entrenamiento muy lesivo si no conoces las técnicas, para que la gente lo vaya entendiendo. A nivel quinésico, yo soy quinesióloga, a nivel quinésico y entrenadora deportiva, tenés que tener un conocimiento previo, por lo menos arrancar con algo de gimnasio, algo de funcional, algo que quiere decir esto, que te sirva a vos manejarte con tu cuerpo en la vida diaria. Como es un entrenamiento de fuerza y resistencia, te va a acompañar al resto de tus actividades diarias, de tu vida, para poder subir unas escaleras, algo tan básico, ¿no? Subir escaleras en el trabajo o poder movilizarte en la calle, caminar más rápido, tener fuerza y eliminar dolores articulares, que sería lo fundamental. Pero en este caso, Joa, con su gran panza hoy en día, es una chica que levanta... ¿Cuántos kilos llegas a levantar ahí, Joa? A ver, todo depende del trimestre de embarazo donde estábamos. Cuando yo recién comencé, el primer trimestre, que es el más complicado, el más riesgoso, yo no podía hacer absolutamente nada de impacto de ningún tipo. Entonces, era todo al mínimo. Al mínimo. Todo al mínimo. Ya entrando al segundo trimestre, ya sí, ya pude normalizarme. A ver, siempre bajando las cargas al 50%. Muy bien. Si yo levantaba 75 en peso muerto, bueno, no, 30 y pico. Bien. Y así. Y en el tercer trimestre, que es donde empiezo ahora, ya menos del 50%, porque, por supuesto, tenemos acá bastante peso y hay que regular sobre todo el oxígeno. Y hay muchos ejercicios que no puedo hacer. Bien. Que los coaches, los coaches que tengo yo, que les mando un beso enorme a Macarena, Lucas y Marcela, ellos me siguen en todo y ellos me van diciendo, bueno, desde ahora en adelante, por ejemplo, ahora yo ya no puedo hacer nada boca arriba. Bien. Sí, ahí estábamos viendo que no puedes hacer ya la vertical. No, ya no. ¿Estabas enojada? ¿Por qué no podías hacer la vertical? Completamente controvertido fue ese tema porque todo el mundo se enojó por eso. Y me decían, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, hasta los siete meses podía. Ya está bien, ahora ya no, no lo puedo hacer más porque, bueno, tengo que regular ese tema del oxígeno, de la hiperextensión del abdomen. Exacto. Y nada de eso puedo hacer ahora. Sí puedo hacer planchas. Bien. Sí, es lo más recomendable. Pero todo boca abajo. Espectacular. Es muy bueno para fortalecer el suelo pélvico. Exacto. Todos los ejercicios que se realizan en esta disciplina que mucha gente no lo sabe. No, es verdad. A mí, a ver, hay un tabú muy grande que tenemos un mito, digamos, de lo que son las abuelas, las madres. Esa generación. A despejar la cabeza de todo ese tipo de cosas. Esa generación es la que más se asombra y te dice no. Sí, ¿cómo vas a hacer esto? No puedes hacer fuerza. Poner en riesgo, claro, ¿no? Lo primero, no puedes hacer fuerza. Te tratan en la condición de embarazo como si estuvieras enferma. Enferma, exactamente. Y es todo lo contrario. Y te hace sentir mal, chicos. A ver, estamos embarazadas, no estamos enfermas, no estamos lisiadas ni discapacitadas. Claro, exactamente. Podemos hacer absolutamente todo, por supuesto, todo chequeado y todo con controles. Eso es lo fundamental. Tal que por ahí el que no lo sabe, que vos estás muy bien controlada, estás chequeada. Toda su rutina está cuidada, está chequeada por su médico de cabecera, su obstetra. También ella mencionó a los coach, que eso es lo más importante, que tienen personas a su disposición en el caso de que, bueno, controlan tu técnica, controlan tu respiración. Que obviamente, ¿qué quiere decir? Que el ejercicio esté bien realizado y que ella no tenga ningún inconveniente en el desarrollo del mismo. Eso es muy importante también. Por supuesto, sí. Si yo tengo, si yo me agito o tengo algún tipo de dolor o algo, ahí nomás tengo que parar. Muy bien. No me ha pasado, gracias a Dios, pero bueno, me dicen ellos, mira, si te pasa esto, 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 vos pará, vos regula la frecuencia cardíaca, no te agites, no te puede faltar el aire. O sea, son muy minuciosos, porque bueno, de eso se trata un poco, de mostrarle al mundo, digamos, que se puede. Exacto. No es fácil, porque no es fácil, hay que reconocer, hay muchos días que uno se siente más cansada que otros días. Pero bueno, tengo un grupo humano de gente divina que ahí nomás está con los mensajitos, y vas a ir y estoy, y bueno, pero vamos igual, y te paso a buscar. Yo tengo una particularidad, mi vida se rige en torno al humor, todo el tiempo, y más en el gimnasio, yo digo, es mi terapia, no es una actividad física. Yo voy a terapia y de paso me muevo un poco. Coincido plenamente, apoyo tu emoción, yo opino lo mismo, para mí el gimnasio o la actividad física es el cable a tierra, es lo que debería ser para todos, porque aparte te ahorras la terapia psicológica, te descargas ahí, sin menospreciar, por supuesto, la salud mental, porque hay que estar también muy bien cuidados mentalmente, pero incluso los mismos psicólogos te recomiendan que hagas una actividad deportiva, porque produce dopamina, serotonina, y te hace sentir espectacular, y físicamente cuando te empezás a ver bien, cambia muchísimo más. Por supuesto, uno comienza por eso, con la idea de, quiero verme bien, y por ahí quiero verme bien físicamente, y centran toda su atención ahí, por ejemplo, y bueno, uno descubre que es mucho más que eso, mucho más allá. O sea, yo me río porque cuando cuento mi médico de cabecera, es compañero mío en el gimnasio. Ah, o sea, queda todo entre amigos del cross. Exacto, estoy súper monitoreada porque él va también, o sea que todos me dicen, bueno, si querés tener el niño aquí. Ah, no pasa nada. No pasa nada porque estamos cubiertos hasta en eso. Y bueno, y aparte me monitorea en el consultorio y también ve todos mis videos, porque cuando no coincidimos. Es imposible no verlo, te volvés adicta a tus videos, o sea, encima de que te hace la rutina gratis, te la llevas con el celular al gimnasio y le seguís a la par. Imagínatela teniéndote de amiga, a mí me encantaría, siendo mi brother de gym ahí, con esa panza, diciéndome, mira, si yo lo estoy haciendo, vos lo tenés que hacer, así que le metés. Sí, 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 esos comentarios. Yo te imagino así, yo me pasa muchas veces, yo soy así, le agito a mis amigas cuando vamos al gimnasio o a las chicas que tenía que entrenar. Si yo lo hice, vos lo podés hacer, así que le metés. Llorás, que te duela, que te quejes y no me importa, pero terminás la rutina. Exactamente. Y es la forma porque se acaba la motivación. Hay que contarle a la gente que a veces es muy real, que a vos te debe haber pasado. Como decís, hay días donde uno está cansado, está agotado, no tiene ganas, no se siente de humor. El humor no tiene que ver con el aspecto físico o la aptitud física, en realidad, porque podés estar súper bien físicamente preparado, pero a veces, como vos decías, el humor no te dan ganas de ir al gimnasio. Y más las hormonas en el embarazo. Eso. Por favor. Que siempre juzgan a las mujeres con el embarazo a nivel hormonal. Y eso creo que nos pone más idiotas, ¿no? Me identifico en ese sentido de decir, no me juzgues porque me digas que estoy hormonal. Sí, y la verdad que he descubierto, yo soy primeriza, que no hay un ejercicio que te haga mejorar las hormonas. El hormonazo viene, chicos, es así. Y hay que aguantar el cadenazo. Mínimo, ¿no? Ya que uno hace todo el trabajo. Sí, es que encima de eso hay que aguantar una cosa maravillosa en tu panza, en tal cantidad de meses. Una dice nueve, pero bueno, hay embarazos diferentes, cada una lo tiene antes o demora un poquito más. Y cada proceso es diferente, pero sí, como mínimo, denos el espacio, ¿no? De respetar nuestros cambios de humor. Porque una no lo puede controlar, ¿no? No, para nada. Y lo bueno es que vos te descargas acá. Vos te descargas acá. Esto ayuda mucho, sí. Evidentemente, sí. Yo me pongo muy feliz. Si bien a veces, como te digo, estoy cansada, me obligan a ir. Las chicas, no, dale, vení, vení, te paso a buscar, bueno. Pero yo entro ahí y se me pasa todo. Y el tema de los videos fue muy loco porque yo comencé a subir videos. A ver, el mensaje que yo quiero transmitir y quería desde hace tres años no es simplemente muestro mi rutina de ejercicio, onda, sí, soy. Sí. Sino que, como te digo, llevarlo por el lado del humor para que la gente vea que uno se divierte mucho en el gimnasio. Además de moverse, de ejercitarse, que hace muy bien a la salud, uno se divierte. Y esa fue mi idea, hacer, bueno, con las chicas, cosas graciosas, bailar. Los berrones, ¿no? También, de que uno por ahí se comete en el gimnasio y cuando te das un golpazo, te caes o te fallan los ejercicios y de la misma frustración vos decís, de acá no me voy hasta que no me salga. Bueno, yo soy la que está filmando. Ah, bien. Y filma esos bloopers. Esos bloopers. Después se burla de sus amigos, se ríen y después dice, bueno, después te escracho. Exactamente. Y lo hago, Che, lo escracho. Muy bien. Bueno, para todas las amigas que lo están viendo y la gente que lo... Ahí está. Cualquier cosa sale tu video en cualquier momento. Exacto. Ojito conmigo. Ojo con lo que vas a decir. Pero bueno, la idea es esa, es mostrar a través de los videos que primero que nada que uno se puede divertir mucho, puede ser muy beneficioso a la salud emocional, a la salud física, al ejercicio. No se tiene que ver como algo que sea sacrificado, que cueste. Si no está dentro de mis gustos, cambiar a otro, no dejar de hacer ejercicio. Yo comencé hace muchos años con spinning, hice funcional, después hice aparato normal en un gimnasio. Entrenamiento de fuerza clásico. Claro. Y llegué al crossfit. O sea, toda la vida busqué, fui buscando cuál era mi lugar. Bien. Sin abandonar el deporte y eso es lo fundamental. Y bueno, después vino el bebé y nada, yo quería seguir. A todo esto queremos saber el sexo y obviamente nombre. Es un varón y se llama Ciro Ignacio. Ay, qué lindo nombre. Bueno, ya le estamos dando la bienvenida a Ciro, que acá el papá trabaja con nosotros también, los dos son familia ya de la casa y Ciro también seguro lo va a hacer. Sí, también. Que dicen que lo... A ver, su papá siempre dijo que va a venir en septiembre. O sea, quiere que nazca antes. Sí, parece que sí. ¿Cuándo es la fecha bienvenida de Ciro? Ciro llegaría el 10 de octubre. Bien. Si no lo tengo antes en el gimnasio, como dicen todos. Bueno, que no lo escupo antes ahí. Que lo filmen porque eso va a ser noticia, va a ser primicia. Danos la primicia acá en el show. Yo le digo a los chicos, vamos a hacer tapas de diario. Claro, pero el primer bebé nacido en un gimnasio. Sí, por favor. Sí, sí. Como mínimo, sí. Así que, bueno, aguantate y tenerlo en el gimnasio, entonces. Estaría buenísimo. Estaría espectacular. Total, yo creo que lo vas a tener así rápido. ¡Pum! Va a salir en un toque. Ojalá. Y ni hablar de tu recuperación. Físicamente, más allá saliendo del humor, vas a tener una recuperación espectacular porque, como vos has dicho, estos ejercicios te están preparando para el parto a nivel inconsciente y lo hacen porque preparan tu cuerpo por todos los distintos tipos de resistencia que estás implicando. Y este trabajo que aplicás vos en el suelo pélvico para todas las mujeres que ahí ella nos mencionaba un poquito, el simple hecho de practicar una sentadilla prepara tu abdomen completo. Si el abdomen no es solo los cuadraditos que conocemos, el abdomen es muy complejo, es muy amplio, pero es un músculo que nos mantiene completamente estables y también prepara nuestra espalda, la columna y el suelo pélvico, como vos mencionaste, es todo uno solo. Está muy buena esta información que todas las chicas sepan, que se animen por lo menos a hacer una consulta. Como yo le comentaba a May, esto surge a partir de primero un control previo donde se ve la placenta, que esté bien cerradita, que no tenga ningún hematoma. Es muy importante eso para decidir continuar con esta actividad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las chicas embarazadas, ¿cuáles son los ejercicios más tradicionales? Digamos, natación, el yoga y diversos ejercicios para pelota, como para fortalecer suelo pélvico, pero no son las únicas maneras. El crossfit ayuda muchísimo al suelo pélvico, a la espalda. Yo le comentaba a May que yo no sé lo que es un dolor de espalda. La verdad que en eso, genial, no calambre, nada. Ha sido una privilegiada, la verdad, que en tu embarazo, porque por ahí no tenés los síntomas típicos o dolencias típicas que tiene una embarazada, como acabas de mencionar. Y eso se lo debés pura y exclusivamente al entrenamiento y a la buena alimentación. Y sin querer, porque no tenía idea de los años previos que yo estuve, iban a influir, porque está preparado, por supuesto, el cuerpo, el abdomen, para recibir el embarazo como debe ser. Bueno, yo ha sido un placer tenerte con nosotros y esperamos que Ciro también venga a visitarnos cuando ya esté acá con nosotros. Van a ser con una barra, eso seguro. Seguro, no, mira, con los músculos desarrollados, no me cabe duda, tonificados seguro van a ser. Así que acá me piden que te pares para que vuelvas a mostrar la panza, para que sí. Chicos, a ver, la gente que nos está viendo es la misma de los videítos de TikTok, sí es la misma. Esta panza divina que está acá, este lomo, porque encima es divina, es diosa por donde la mires. Ay, muchas gracias. Y la fuerza que tenés en todo sentido, la disciplina, la constancia, no impide que a pesar de estar embarazada, que es una condición, no una incapacidad, repetimos, si ella puede con esta panza entrenar, vos que no tenés ningún tipo de incapacidad y ninguna condición que te lo pida, mirá, acá está. Así como dijo ella, consejito, lo mínimo que arranques, que hagas cualquier actividad, te vas a mantener en un perfecto estado. Mirá cómo está ella, divina, total, y esperando acá a Ciro en octubre. Capaz que antes, como dice Luis. Capaz que antes. Y en el gimnasio, por favor, si lo tenés en el gimnasio, ahí la que te filma y te hace la filmmaker, que grabe la bienvenida de Ciro porque vamos a estar bastante ansiosos. Baby Shower, la semana que viene, en agosto. Primeros días de agosto. Bueno, ya saben, estamos invitados a Baby Shower, toda la producción acá de Ciro, para esperarlo muy felices. Por supuesto. Muchísimas gracias, Joa. Y bueno, nos vamos con la compañía de Joa a la pausa con esta hermosa imagen acá de nuestra Fit de San Juanina. Y ya volvemos.